Seguimos en Conexión Rioja, hablamos con nuestro compañero José Calvo de Meteo Sojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por decir algo, porque hace un tiempo de perros que se dice. Bueno, tiempo de otoñal, casi invernal, casi invernal, porque además como venimos de un mes de octubre, que acabamos de ver cuáles han sido los valores alcanzados, y venimos de un mes de octubre, que en La Rioja, a esperas de los datos de AEMED, pero en Logroña al menos, ha sido un grado y medio de temperatura media superior a lo habitual y además seco. Entonces, claro, estos contrastes de pasar de esos calores, de ese tiempo estable, de ese anticiclón, a este tiempo más revuelto, pues lo notamos todavía más. Nos cuesta acostumbrar, estamos mal acostumbrados, ¿no? A que hay temperaturas diferentes a la media, superiores a algún tiempo, pero bueno, en cualquier caso, estamos ya en el otoño y a un mes, en medio de llegar el invierno. ¿Qué podemos resumir, qué podemos contar de esta semana? Pues vamos a empezar por cómo fue el famoso puente de Todos los Santos, con una borrasca que, a lo mejor los medios de comunicación yo creo que estaban un poco de puente, porque se formó una borrasca profunda, de paso muy rápido por el Cantábrico, de nombre Amelí, que dejó vientos muy fuertes, un temporal de olas, además se formó con un proceso de ciclogénesis, profundización muy rápida y muy intensa, lo que pasa es que pasó muy rápido y a pesar de estar activados todos los avisos rojos en la costa cantábrica, parece que pasó un poco de puntillas. Te he traído imágenes que, aunque no sean de La Rioja, creo que merece la pena verlas. Estas imágenes son del mar Cantábrico, desde la localidad de Castrudiales, que además fue una de las zonas más afectadas por el temporal. Puedes ver el tamaño de las olas. Además, en la boya de Bilbao se alcanzaron 10 metros de ola y aquí llegarían... Les encanta acercarnos a la orilla y es peligroso. Bueno, aquí porque hay un muro, pero en otros sitios es peligroso un paseo marítimo acercarse cuando hay oleaje. Bueno, te advierto que yo aquí, en este mismo muro, pude ver ese mismo día a gente arrastrada de las que van a hacer fotos y a lo mejor nos esperan que venga la ola, pero ya te digo que tuvo bastante impacto y, aunque realmente no estuviese tan avisado o no hubiésemos estado tan informados, pero fue una borrasca de las profundas y de las intensas. Aquí en La Rioja se notó especialmente el viento, ¿no? El viento. El viento que tomó mucha velocidad. Exactamente, sobre todo en zonas de montaña. Aquí he preparado un gráfico de aproximadamente las velocidades que se alcanzaron con 132 kilómetros por hora en Valdezcaray y ya ves que en zonas de montaña prácticamente rondaban esos 100 kilómetros por hora y en Logroño la estación que tengo en casa marcó 96 kilómetros por hora, que son rachas bastante intensas. De hecho, las imágenes siguientes que te he traído son de árboles rotos, ramas caídas por esas fuertes rachas de viento. Esta en concreto desde Villa Mediana y esta otra de Marcelino desde Nalda. Ramas gruesas que son peligrosos y de hecho creo que en la zona de Mallorca incluso hubo, también se rompió una palmera y hubo un fallecimiento. Pero bueno, es un clásico ya del otoño y ya damos paso a lo que ha sido un poquito la semana. Ha seguido esa secuencia de borrascas y frentes atravesándonos cada día. Cuando llegan los frentes tenemos estos cielos nubosos como los captados por la webcam de Logroño, nubosidad de tipo bajo, chaparrones más o menos intenso, en concreto el de esta noche madrugada ha sido bastante intenso en la zona además de Logroño. Se han recogido 10 litros y tras el paso de los frentes se abre un poquito el cielo, hay momentos más despejados. Son frentes que al venir del oeste desde luego afectan más al occidente en la región. Y con los claros lo que empiezan a aparecer son estos arcoiris de los que he recibido multitud de imágenes que vamos a ir viendo, como esta de Rafa que veíamos desde la zona de La Rioja Alta, esta otra de José Javier desde la zona de Cervera, esta es desde Nájera, imagen de Alberto, coinciden con el chubasco cuando hay más intensidad. Esta fíjate que bonita, aunque un poco tétrica, pero es muy bonita porque tiene mucho colorido. Esta imagen es de Laura, también ese arcoiris embarcando el árbol. O esta otra también con esos contrastos que tienen ya, esos colores que tienen los viñedos. Yo creo que estamos en la semana de máxima expresión de colores. Esta imagen también con el chubasco, se veía desde el rasillo. Fíjate que poquita agua hay en el pantano, pero bueno, ya poco a poco se empiezan a llenar. Estas lluvias son buenísimas, estas nieves, un clásico que las fotos desde Cornago, Arancha, embarcaba la iglesia con ese arcoiris tan bonito. La verdad es que dejan estas imágenes, sobre todo en zonas de La Rioja Baja, que es donde más claros hay. Por ejemplo, en esta imagen también podemos ver, la imagen de Domingo, desde la zona de Igea. Algunos de ellos son dobles, ya sabes que en los dobles los colores van al revés. Esta otra imagen es de Emilio, contrasta con esas nubes tan cargadas de agua, esos estratocúmulos, cúmulo nimbos también ha habido. Ha habido incluso algún fenómeno tormentoso localizado, pero que te dejaban esos chaparrones y lo que te decía, estamos yo creo que en el punto máximo de inflexión de estos colores, este otoño, esta otoñada, con esas viñas que ya tienen esos colores tan rojos, como esta imagen que nos manda Javi, o esto, los alledos, que también están impresionantes. Esta imagen es de Carmelo, desde los alledos de Tobía. Yo creo que es una de las mejores zonas, junto a los de La Rioja Baja de Zarzosa, también son preciosos. Esta imagen es de Vicente, muy buen fotógrafo, del que vemos muchas fotografías, esos contrastes. Además, los chopos, también en el curso del río Ebro, cambian mucho de color, esos pigmentos que se empiezan a ver... Los amarillos, los cobrizos, los rojos, la verdad es que es tan precioso cuando vienes por la carretera y entras en el valle, ¿no? Y además, como curiosidad, te digo que esos pigmentos siempre lo tienen las hojas, lo que pasa es que ahora, con la falta de sol, la clorofila, el pigmento verde... O sea, no es el cambio de color, sino que se pierde el verde y entonces... Exactamente, y entonces se ven más los carotenos y las antiocininas, que creo que son las que le dan ese color más rojizo, más morado. Esta imagen es de Nati, desde Torrecilla, fíjate que bien se ve el curso del río Iregua, y esas choperas embarcando esos ríos con esa nubosidad. Aquí, en este caso, es nubosidad tipo media, esos altoestratos, esos altocúmulos... La verdad es que ya te digo que ahora las imágenes de otoño son, pero que muy bonitas. Y esta imagen es de Logroño, ya al pasear por el Ebro, pues podemos ver esa alfombra de hojas, que además hay que tener cuidado, porque... Es decir, que son peligrosas porque te puedes escurrir, si estás alfombra... Con el agua y en zonas de conducción, o como vayas con la bici, tienes que tener mucho cuidado, porque son muy resbaladizas. Bueno, pues como siempre, le damos las gracias a todos los caladores de Meteos Ojuela, que gracias a ellos podemos ver lo preciosa que está nuestra comunidad en cualquier época del año, especialmente en otoño, que es uno de los momentos álgidos para visitarla y para disfrutar de ella. ¿Qué va a hacer este fin de semana? ¿Podremos ir a ver estos paisajes preciosos o llevaremos el paraguas? Bueno, pues desde luego no hay que dejar de ir a verlos, pero hay que ir un poco preparado, porque sí, tenemos un fin de semana revuelto, tenemos un fin de semana en el que se va a mantener esta llegada de frentes de forma sucesiva, en capas altas, que podemos ver en este modelo, en ese color azulado que lo hemos dicho muchas veces, indica inestabilidad, vaguada de aire frío que vamos a tener en la península, sobre todo el viernes y el domingo. Con aire frío en capas altas, la nubosidad se desarrolla mucho y además las precipitaciones son más eficientes. En superficie y asociado precisamente a este aire frío en capas altas, lo que predominan son las bajas presiones. Tenemos el anticiclón de las Azores retirado en el Atlántico y además entre la borrasca, entre las zonas de bajas presiones y el anticiclón, se favorece la llegada de vientos del oeste-noroeste, muy intensos, como puedes ver por esas isobaras juntas, que de hecho van a ser una de las características de este fin de semana. Sobre todo, lo que más veamos más juntas las líneas, quiere decir que más fuerte tiene el viento. Eso es, lo que indica es que el gradiente de presión es muy alto y que el viento va a soplar con mucha intensidad. Como te decía, el día más ventoso va a ser el viernes, día en el que incluso hay avisos amarillos por vientos fuertes en toda la región, además. Luego veremos el aviso, entre 70 y 80 kilómetros por hora. Y en cuanto al tiempo del fin de semana, va a ser muy variable y muy revuelto. Cuando lleguen los frentes, lo que decíamos, los cielos van a estar cubiertos, van a precipitar esos chubascos que de repente dejan mucha precipitación. Cuando pasa el frente, se abren claros, como son vientos del oeste, de los dominantes, en las zonas de Rioja Alta, en las zonas de montaña, las precipitaciones y la nubosidad será más compacta y cuanto más hacia el este, hacia Rioja Baja, pues habrá menos nubosidad y menos precipitación. La cota de nieve va a oscilar en cuanto a altura. Va a bajar durante el viernes casi hasta los 900 metros, ya son cotas bajas, ya veremos nieve en algunas localidades, cuidado con las carreteras. El domingo gira, mejor dicho, el sábado gira un poquito el viento a suroeste, ascienden las temperaturas porque es un viento más cálido, se recuperarán, aún así son temperaturas frescas y el domingo llega un nuevo frente, llega aire frío, por lo que va a llover más, va a haber más nubosidad y vuelve a bajar la cota otra vez hasta los 900 metros. Así que va a haber alternancia de nubes y claros, de precipitaciones, de temperaturas, hay que hacer lo mismo, pero ir preparado para ello con un paraguas o con un chubasquero. Me estaba riendo porque el domingo por la noche esa medicina atormenta, pero igual no es el tiempo, sino el resultado electoral del domingo, habrá que ir a votar con paraguas. Pues ya te digo que influirá a la hora de ir a votar o no, si hay gente que dependa un poco del tiempo, desapacible se presenta. Todo influye, lo que sí que es verdad hay que recordar esa alerta amarilla por vientos, que hay que tener cuidado para el viernes, y si van ustedes por las carreteras de montaña tengan cuidado y van prevenidos por si la nieve, el frío les sorprende. Pues ya está bien, pueden seguir informados en el blog de nuestro compañero José Calvo, en Meteos Ojuela, donde pueden ver todos los días la predicción del tiempo para nuestra comunidad y descubrir las curiosidades que nos depara el cielo riojano y aprender mucho también de meteorología que aprendemos cada semana aquí. José, buen fin de semana. Hasta la semana que viene, a ver si vemos nieve. La próxima semana seguro que vemos más fotos de nieve. Seguro, a ver, yo estoy deseando ya ver la nieve. Gracias. Nosotros nos despedimos, ya saben que la información continúa en la cadena COPE, la información en Popular Televisión, vuelve a las 8 y media con María Mave, yo les veré a las 9 de la noche en La Rioja y Cía, con Dolores Redondo, la escritora de la exitosa trilogía de Bactán, nos presenta su nuevo libro, La cara norte del corazón.